Música Chicos, osea, el vicio que tengo, el vicio que tengo a esto... Ojalá lo supieseis, de verdad, ojalá supieseis el tremendo vicio que le tengo a este juego Aunque a ver, eh, que cojones, osea, que juego, no, juego no El vicio que tengo a esta maldita consola, sabes, osea Ahora mismo estoy jugando aquí al Minecraft, eh, un juego que, buah, Dios mío Osea, el Minecraft en esta consola es la leche, y es súper divertido Y es que es Minecraft en cualquier lado, que sí, que ya lo sé, que tienes el Pocket Edition y todo eso Mira, ya sé que existe el Pocket Edition y el Pocket Mierdas y todo eso Pero esta versión sigue siendo una versión brutalmente buena Y para mí, en mi opinión, repito, opinión, me gusta muchísimo más jugar aquí Así que muchos me odiarán por este comentario que voy a decir Muchos me dirán, oh Dios mío, eres un fanboy Oh Dios mío, no tienes criterio ninguno Madre mía, entra el sol, en plan, sombra, sol, sombra, sol Osea, eh, 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 cuidado, eh, cuidado Madre mía, me llamarán Fanboy Pero es que esta consola es la consola que más juego a día de hoy Más que la PS4 e incluso más que el PC Osea, tengo ahí el PC muerto de risa, ¿sabes? Osea, voy a instalarme, eh, bueno, me he instalado hace poco el Sims 2 Y tengo muchísimas ganas de jugar al Sims 2 Osea, no os imagináis Osea, tengo ahí el Sims 2, el Ultimate Edition Que es como todas las expansiones juntas Me lo han regalado los señores de Origin, los señores de EA Pues por tener otros juegos y movidas así raras, no sé Osea, me han regalado el Sims 2 entero Osea, la hostia, es mi Sims favorito Así que, oye, lo voy a viciar El Sims 2 aquí en esta consola Pero bueno, osea, eso no es lo que cuenta ahora mismo Ahora mismo quiero hablar de los juegos que tengo en esta consola maravillosa Que es la Nintendo Switch Quisiera hablar de estos juegos maravillosos que tengo en esta consola La mayoría los tengo en digital, no os voy a mentir La mayoría los tengo todos en digital En físico os lo voy a enseñar En físico tengo contados 3 juegos Osea, ja, ja, ja Entre una cosa y otra realmente me cojo lo más digital posible Básicamente pues porque me muevo muchísimo de casa Últimamente juego muchísimo la consola Lo que viene siendo modo portátil fuera de casa Porque voy mucho de viaje Me muevo muchísimo Especialmente estos meses que vienen No os lo puedo decir oficialmente aún Pero probablemente estos meses voy a estar por toda España todo el rato Así que... Necesito digital Que juegos físicos lo que tengo es Zelda Breath of the Wild Juegazo Osea, si no tenéis este juego en la Switch No sé que hacéis con vuestras vidas Aunque probablemente ya lo tenéis en Wii U Así que si lo tenéis en Wii U Os perdono, os perdono Aunque la experiencia en Switch Es muy buena, es muy buena Just Dance 2017 Un juego que apenas he jugado y he tocado Básicamente porque en este piso si bailo un poco Y si hago un poco de ruido Los vecinos me matan Osea, me matan los vecinos Pero bueno, osea Quitando eso Es un juego que yo jugaría mucho más a menudo Si no fuese por el tema de los malditos vecinos Así que yo Just Dance 2017 No está mal Está muy bien Muy divertido Y último Pero no por ello menos importante Tengo el Anz En físico Que también es un juego muy divertido Tienes ahí el manual por dentro Es como una Tal Pero oye que está muy bien El Anz Está bien No es un juegazo Que te va a tener enganchado Durante muchos meses Os lo garantizo ahora mismo Pero supongo que os va a tener entretenidos Durante unos cuantos días Así que la cuestión es rentarlo bien Ahora, espero que saquen actualizaciones Y lo hagan mucho mejor con el tiempo Que estoy segurísimo que lo harán Eso sí Ja, ja, ja Pues no voy a ir por orden cronológico De cuándo he conseguido estos juegos Pero bueno Os lo voy comentando Primero En lo que estoy jugando ahora mismo Minecraft 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 es un juegazo No puedo No tengo ni por qué introduciros Minecraft Minecraft si os gusta la construcción Os gusta la creatividad Os gusta la supervivencia Y os gusta especialmente también El pixel art Minecraft es vuestro juego Es un juego que deberíais pillar en Switch De cabeza O sea De cabeza Un juego que os va a garantizar Horas Pero horas Y horas de vicio Tanto en individual Como en multijugador Así que Es un juegazo Que de verdad Yo creo que si no lo tenéis en Switch Os estáis perdiendo una experiencia guapísima Pero guapísima Esta pixel line Es un juego que he jugado hace relativamente poco En básicamente este canal Es un juego muy sencillo Un juego típico Que jugarías bastante en un smartphone Más que otra cosa Pero bueno Si os gustaría tener un juego Tipo smartphone De puzzle Donde tienes que juntar líneas Y juntar números Y demás Pues oye Este juego quizás os guste Por un precio así También bastante reducido Pero bueno Repito Es un juego que también es muy de móviles Y a lo mejor A lo mejor renta más tenerlo en un móvil Que aquí en la Switch Pero oye Oye Overcooked Un juego que Repito También lo saqué en este canal Realmente casi todos estos juegos Los he sacado en el canal Pero bueno Esto a modo de resumen Overcooked Si queréis jugar en modo local Multijugador Este juego es un juegazo Si tenéis un hermano Una hermana Padre Madre Abuelo Abuela Tío Tía Lo que sea Amigo Amiga Novio Novia Si queréis jugar al Overcooked Con alguien Este juego O sea Este juego es muy bueno Para jugar local Es muy 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 bueno Os echáis unas risas O cooperáis mucho O sea Es algo que está muy bien Ha sacado hace poco Una actualización Que arregla bastante El framerate Del juego Y o sea Lo que vienen siendo Los fotogramas por segundo Así que El rendimiento del juego Va mucho mejor Y funciona Que da gusto Este es muy bueno Ostris Ostris Este es muy bueno Retro City Rampage Vale Este juego está muy muy bien Este viene siendo Como una especie de GTA Retro Que está muy bien Así con Pues eso Es un GTA Retro Con un humor muy Descabellado Un humor muy friki Vale O sea Solo los más frikis Entenderán el humor De este juego Está muy bien Repito Retro City Rampage DX Vale Está muy bien este juego Si sois amantes Del terror clásico Va sin Un juego de terror Que también está muy muy bien Es un juego de terror Que sinceramente Os ofrecerá Muchísimas horas También de vicio Porque viene siendo Un juego tipo Pues Binding of Isaac Tipo Rogue-like Un juego que bueno Tenéis que repetir Repetir el juego Muchísimas veces Y cada experiencia Es distinta Porque el escenario Es generado Por la propia consola Y pues va a ser Siempre distinto Y está muy bien No es perfecto Pero está bastante bien Y te entretiene bastante Así que Va sin Muy muy buen juego También Fast RMX Si echáis de menos Los F-Zero De Nintendo Si echáis de menos Ese tipo de carreras Frenéticas Y rápidas Pues Fast RMX Es vuestra alternativa Lo que viene siendo Mario Kart 8 Deluxe Si os apetece Algo súper rápido Y distinto Muy difícil También Es un reto Bastante difícil Se convierte En un juego Bastante complicado En un punto Pero está Muy bien Para jugar De vez en cuando O sea No es De mi más sagrado O sea Antes en Mario Kart Pero oye Si también queréis Fast RMX Este juego También está Bastante bien Splatoon 2 O sea El Splatoon 2 No lo he jugado Demasiado Pero de lo que he jugado De las 20-30 horas Que he jugado A este juego Os garantizo Que si os gusta El multijugador Os gusta Jugar online Y os gusta Pintar escenarios La pintura En lo que viene siendo Shooters Además Y tal Este juego Os tiene que gustar Muchísimo Infinite Minigolf Este juego Tuvo un poco De polémica Porque salían Poster Con penes ¿Vale? O sea No os lo voy a enseñar Pero salían Poster con penes Diabólicos Y demás Pero bueno Quitando eso Es un juego Que a mi me tiene Me tuvo Bastante enganchado En su día Ahora ya no lo juego Tanto Porque ya me lo he pasado ¿Vale? Pero es un juego Que me tuvo Muy enganchado Y si os gusta El golf Y os gusta Entreteneros Cada 2x3 Con partiditas Rápidas De 1 minuto 2 minutos Este juego Es muy de vuestro Agrado Y os va a gustar Bastante Os lo digo De verdad Os lo digo De verdad Infinite Many golf Sí Cubics Paint Este juego No necesita Ni introducción Ni explicación Simplemente no lo compréis NBA Playgrounds Es un juego Que Quitando de que sea Bastante sencillo Por así decirlo Viene siendo un juego De NBA Bastante arcade Con superpoderes Donde desbloqueáis Donde desbloqueáis Diferentes jugadores Y jugadores que tienen Diferentes estadísticas Y demás Que está bastante bien Y yo creo que lo disfrutaríais Bastante Está bastante bien Muy divertido Tiene funcionalidad online También Y oye Está bastante bien Tiene una banda sonora Bastante pegadiza También Se te queda ahí en la cabeza Está muy bien Está muy bien Supongo que No es una obra maestra Pero está bastante bien También Y te entretiene mucho Y especialmente Si os gusta el baloncesto Gunner Viene siendo un roguelike Donde tú estás Básicamente En niveles regenerados Y tienes que ir avanzando Matando a los enemigos Y sacando Por así decirlo Mejoras para tus armas O incluso para Superpoderes Que tendrás Durante Durante Los runs Que hagas en el juego Y está bastante bien Se me hace Como un pelín Repetitivo Quizás porque No hay tanta variedad De diseño de niveles Por así decirlo Pero Quitando eso Por el precio Que cuesta Que son 10 euros Está bastante bien Y así que Oye Si os gustan los juegos Tipo roguelike Y además siendo plataformas Está muy bien el goner Ya os digo Está bastante bien No es una obra maestra Pero está bastante bien Oceanhorn No tengo mucho que decir De este juego Es un Zelda de 15 euros Oye No está mal Está bastante bien Es un juego Que también lo puedes jugar Aquí en el móvil O incluso en el PC Donde sea Donde queráis Está bastante bien Es un juego Que oye Tiene una historia sencillita Tienes que ir mejorando Consiguiendo armas Y demás Y avanzando en diferentes mazmorras Y pasando de una isla a otra Está bastante bien Oye Bastante divertido Está bien Está bien Para el precio que tiene Está bien Ultra Street Fighter 2 Muy caro A mi gusto Pero sigue siendo un juegazo No quita que sea un juegazo O sea Es un juego arcade Muy antiguo Pero muy bueno Y es un juego Que además está remasterizado en HD Si os gusta El Street Fighter De toda la vida Este juego Simplemente Deberíais comprarlo Ahora Si no sois super fans De Street Fighter De antes Y demás Quizás es un riesgo Gastar tanto dinero En este juego Pero oye Quién sabe Snake Pass Si os gustan los juegos de puzzle Interesantes Con unos gráficos muy bonitos Y un diseño artístico precioso Snake Pass es vuestro juego O sea Jugáis como una serpiente Y los controles Pues son como si fueses una serpiente Tienes que ir moviendo Todo el tiempo así y tal Y está muy bien Te vas colgando Por diferentes obstáculos Y demás Y está muy bien Es un juego Que además También en modo portátil Corre muy bien Da mucho gusto jugarlo Es un juego que Es muy No sé Como que lo disfrutas mucho jugándolo Es muy tranquilo Es muy chill out Está muy bien Yo os lo recomiendo mucho este juego Broom in the night sky Es un juego que es tan malo Que hasta lo he desinstalado Pero eso sí Lo gracioso es que Lo he pasado entero O sea Me he desbloqueado Todas las putas escobas De este juego No sé por qué Es tan malo Que me lo he pasado entero No lo sé Pero vamos Que yo no os lo recomiendo Aunque bueno Si queréis jugar a un juego malísimo Oye Broom in the night sky Ahí está La opción la tenéis ahí Podéis jugar a Broom in the night sky Thumper O como algunos dirían Zumper No lo sé Pero bueno Thumper Es un juego musical Rítmico Violento Donde tú eres una especie De cucaracha Que estás como En unos raíles Y tienes que ir como Saltando obstáculos Y haciendo diferentes movimientos Acorde Y con respecto a la música Que vas escuchando del fondo Es como música muy ambiental Pero a la vez muy rítmico Y la única forma De avanzar en el juego Es escuchando el ritmo Y siguiendo el ritmo del juego Y está muy bien ¿Sabes? O sea La verdad es que está muy bien Y es un vicio Eso sí Es bastante difícil ¿Vale? Bastante difícil Kamiko Un juego que es muy corto Pero por 5 euros Es decir Es un juego que a lo mejor Lo puedes completar en 20 minutos Si quieres Si eres bastante rápido Pero también lo puedes completar En una hora Dos horas Depende de como sea tu ritmo Y demás Es un juego que está bastante divertido Pero tampoco No está súper completo Pero repito Es que cuesta 5 euros Tenemos que a veces pensar en el precio Que por 5 euros Tenemos un juego que es del estilo retro Del estilo Zelda retro Por así decirlo ¿Vale? Y está bastante bien Y por el precio Oye Bastante decente Y asequible Así que oye Si queréis un juego asequible Decente y divertido En Switch Oye Kamiko está bastante bien Es una opción a considerar Super Bomberman R Es un juego que Está muy bien Si os gustan los Bomberman clásicos Super Bomberman R Os va a gustar bastante Además han sacado muchas actualizaciones Lo han mejorado con el tiempo Aún así a día de hoy No es un juego perfecto No es una experiencia increíble Pero Sigue siendo una experiencia muy divertida Especialmente si lo jugáis en local Con amigos Si estáis en modo portátil O incluso en la televisión Separáis los Joy-Cons O cogéis unos mandos Pro y demás Y os ponéis a jugar al Super Bomberman R Que os garantizo ahora mismo Que os va a dar Muchísimas horas de diversión Repito Especialmente Si lo jugáis en local Con amigos Eso os lo garantizo Así en una típica Fiesta casera que hagáis Y os echáis unas partiditas Al Bomberman R Y os digo que Os lo vais a pasar muy bien Me gustaría tener muchísimo El Mario Más Rabbids Y me gustaría muchísimo Tener el Sonic Mania En la Switch Son dos juegos que me encantarían tener Pero oye No se puede tener todo en este mundo O sea Mucha gente piensa que soy ricachón Cuando la mayoría de estos juegos Han sido dados Para mí Gratis Para simplemente hacer reviews O sea Muchas veces las compañías Te dan juegos Pues para que tú Cojas y hagas una review Muchas veces te contactan Ellos solos O a veces tú les mandas un mensaje Si estás interesado En cubrir cierto videojuego Así que por eso Mucha gente me dice Oye Alex ¿Por qué compras algunos juegos Que no son tan buenos y tal? Y es que básicamente Es porque no gasto mi dinero En esos juegos Muchos juegos son dados Para mí Pues para eso Para hacer reviews O para hacer vídeos Sobre ellos Tanto hablando para bien Como hablando para mal Ojo Pero bueno Nada más y caballeros Eso es todo Dejadme saber en los comentarios Vuestra colección de juegos De Nintendo Switch Y si no tenéis una Nintendo Switch ¿Cuáles son los juegos Que os gustaría tener en la consola? Muchísimas gracias a mis patros Por estar apoyando al canal Excarlata Ángel Cariño Sois unos cracks enormes Muchísimas gracias Dadle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y recordad Que la vida es hermosa Chaito chicos Chaito Chaito Chaito